La diabetes tiene tres componentes que la causan. Principalmente el ambiente. El segundo es tus hábitos alimenticios, así como de sueño y de actividad física. Y el tercero es la parte psicológica. Una reacción negativa al estrés, que generalmente es aprendida de tu familia en los primeros años de vida. Y quiero centrarme en este punto, porque este es un punto que nadie toca y por lo tanto no pueden curar la enfermedad. Un diabético es una persona altamente estresada. Y como es altamente estresada, cualquier cosa lo estresa, cualquier cosa lo enoja, cualquier cosa le hace tener miedo, pánico o le da ansiedad. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene esto? ¿Y por qué tenemos que arreglar esto? Porque cuando el diabético se estresa, así no haya comido absolutamente nada, su glucosa va a estar alta. Y esto ocurre en muchos de mis pacientes. Están en ayunas, por ejemplo, dos días sin comer nada y su glucosa sigue elevada. Y uno se pregunta, ¿y por qué sigue elevada si no han comido nada dos días? Pues porque tienen una reacción negativa al estrés. ¿Qué quiere decir esto? Que producen cortisol, la hormona de estrés, en grandes cantidades. Y el cortisol es una hormona que lo que hace es romper músculo y transformar esos aminoácidos ahora en glucosa. Entonces, tu glucosa está elevada no porque hayas comido, está elevada porque estás rompiendo músculo y transformando ese músculo en glucosa, ya que tienes cortisol elevado porque estás estresado. Entonces, un aspecto importante para curar la diabetes es curar esta reacción negativa al estrés. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Tenía yo un paciente diabético que toda la semana estaba su glucosa más o menos controlada, pero llegaba el viernes y se disparaba. Llegaba el viernes y tenía valores de glucosa de 500, 600, altísimos. Entonces, la pregunta era, ¿por qué? Y pues, a mí me gusta trabajar la parte psicológica con psicodélicos. En Perú usamos algo que se llama una planta sagrada que nosotros los nativos hemos usado por milenios que se llama huashuma. Y el huashuma me permite ir a un estado alterado de conciencia y poder ir de regreso a tu niñez, a recrear el evento que causó el trauma. Pues, bajo los efectos del huashuma, mi paciente veía que todos los viernes su padre llegaba borracho. Y al llegar borracho, el padre le pegaba a la madre y a él. Entonces, todos los viernes, él ya estaba muerto de miedo porque sabía que ese día el padre iba a llegar borracho. Y eso le causaba mucho estrés. Pues, su papá ya se murió hace tiempo y su mamá también. Sin embargo, en su mente subconsciente todavía sigue grabado ese trauma. Y todos los viernes, él se estresa. Y al estresarse, produce cortisol y su glucosa se dispara. Entonces, si no solucionamos ese trauma de la niñez, no podemos curar su diabetes. Hicimos muchas sesiones de huashuma reproduciendo el evento una y otra vez donde su padre le pegaba a su madre y a él para que él pudiera perdonarlo. Al perdonar al padre y al perdonar a la madre, él puede ver el evento ahora ya sin dolor. Y cuando él logra ver el evento sin dolor después de muchas sesiones, es porque ya perdonó. Y por lo tanto, ya no hay esa reacción negativa de miedo, de estrés, de ansiedad. Una vez que hicimos muchas veces la regresión y él podía ver el evento sin dolor, y él podía hablar con su padre y hablar con su madre y perdonarlos en su imaginación. Porque recuerda que en tu subconsciente no hay ninguna diferencia entre lo que pasa realmente y lo que tú piensas que pasa. Es lo que tú piensas que pasa, lo que al final se va a quedar grabado y el último recuerdo que vas a tener. Entonces, al él perdonarlos, ahora tiene un recuerdo positivo. Y podemos cambiar el final. Y su padre ya no le pegaba más a su madre. Y él hablaba con los dos y los perdonaba a ambos. Y ahora eso se queda grabado aquí. Y por lo tanto, ahora llega el viernes y ya no hay glucosa. Es elevada porque ya no hay reacción negativa al estrés. Por el contrario, llega el viernes y es un día de felicidad. Porque recuerda que es el día en el que él perdonó a sus padres por el trauma que le causaron. Si quieres una consulta conmigo, lo puedes hacer si estás en Perú, en nuestra web clubnutricion.net. Si estás en Estados Unidos o en cualquier otro país, en nuestra web joelexsebio.com. Saludos a todos. Gracias.